Tiene que cambiar ese régimen, ¿qué decís? Sí, está defendiendo el proyecto que tiene que ver con el paquete fiscal, como una suerte de miembro informante, así como Santurio había sido el miembro informante de la otra parte del proyecto de la ley Bases. Entonces son los dos primeros discursos del oficialismo para defender el proyecto. Por supuesto que el proyecto está introduciendo cambios o fijando nuevos impuestos, lo que está tratando de explicar es que esto de largo plazo lo que va a buscar es reducir los impuestos, pero de hecho lo que se está haciendo ahora es en muchos casos subirlos. Eso es lo paradójico, ¿no? Esper defiende la baja de impuestos mientras el gobierno los ha subido, como a ver, vamos a recordar algunos como el impuesto país, por ejemplo, ¿no? Sí, la reimposición del impuesto a las ganancias. Bueno, la explicación del gobierno es que las restricciones y las complicaciones de lo que fue la herencia del kirchnerismo lo obligan a, temporalmente al menos, reinstaurar algunos impuestos o modificar la estructura fiscal con la idea de que a mediano y largo plazo eso se puede ir corrigiendo. Hay una desconfianza lógica de la gente porque, por supuesto, que una de las cuestiones por las que la gente sintió que Milén lo representaba era por esto, por este paquete fiscal que él quería llevar adelante y aliviar de impuestos a muchos de los ciudadanos. Y hay una paradoja porque muchos gobiernos dijeron que iban a hacer cosas que no hicieron finalmente y es lo que pasa por estas horas, por esta semana, por estos meses. Hay más impuestos y ahora se va a votar que vuelve el impuesto a las ganancias para muchos. Sí, no tenía mucho más margen también Milén para conseguir los objetivos que estaba proponiendo en la campaña y al mismo tiempo bajar los impuestos. Era un poco insostenible, si querés, esa parte del discurso electoral. Es lógico lo que está haciendo en términos de lo que busca. No parecía lógico, se lo marcaban en la campaña y él hacía malabares para explicarlo, que se fuera de urgencia a un régimen de déficit cero y al mismo tiempo se bajaran los impuestos. Hay un poco de mezcla entre relato, pragmatismo, el gobierno está yendo a buscar vías de financiamiento para poder hacer viable su programa y es lógico en este momento que vaya para allá. Por supuesto que hace un ruido y una contradicción con el discurso de campaña. Cuando el presidente dice, yo estoy haciendo lo que prometí en campaña, hay algunos asteriscos ahí que uno podría poner, evidentemente. Miley habló el fin de semana y dijo frases, digamos, no sé cómo calificarlas. Te dejo a vos la calificación, pero que sorprendente, como que en algunos casos o en muchos casos el salario le empezaba a ganar a la inflación. Eso me parece que es bastante incomprobable, pero quiero tu opinión. Sí, me parece que usó sus apariciones del fin de semana para dar una especie de bombardeo de datos sin mucho sustento o por lo menos sin poder explicarlos o desarrollarlos y sin que estén sujetos a estadísticas oficiales que hayamos conocido. Creo que el objetivo principal de su aparición durante el fin de semana fue subirse un poco a esa mano que le tendió de alguna forma a Cristina Kirchner en su reaparición, que es decirle, entre comillas, si vos querés, acá está de vuelta la grieta a tu disposición. Y me parece que Miley se tomó de ese ofrecimiento de Cristina Kirchner en la semana posterior a esa movilización tan masiva por las universidades y bueno, encontró la fórmula como para poder decir, bueno, miren, del lado de enfrente lo que está es Cristina, o nos unimos o vuelve Cristina. Un poco jugó ese juego y en ese camino empezó también a repartir datos sin un sustento al menos que uno pueda hoy ver a la luz del día como para mostrar que esa recuperación de la economía se viene. Él está queriendo insuflar de expectativa, de confianza a aquel que lo votó y que dice, bueno, estoy mal, la economía se me está complicando, no llego a fin de mes. Bueno, está tratando de transmitir esa esperanza en Miley y al mismo tiempo confrontar con ese enemigo tan a la mano que es Cristina Kirchner. Pero bueno, iba a compartir con vos algunas de las cosas que dijo, pero antes me gustaría seguir escuchando a Esper, a ver cómo se sostiene esto que vos estás planteando también. Hasta los primeros cinco meses el gobierno no puede hacer lo que prometió en relación a lo fiscal, no lo puede hacer, como vos decís, necesita financiamiento, necesita que le entre plata, lo vamos a decir así muy básicamente, que le entre plata para poder quitar financiamiento propio, para que entre menos plata el Estado para poder aliviar de impuestos a la gente. Escuchemos un poquito a José Luis Esper, a ver. ...450 mil pesos, más de tres veces más, un aumento sustantivo de la gradualidad en la progresividad del impuesto. El paquete fiscal, además de volver a la situación previa al decreto 473 y la ley 27.725, sube muy fuerte el mínimo no imponible. Antes un soltero comenzaba a pagar el impuesto a las ganancias a partir de un salario bruto mensual de 634 mil pesos y con el paquete fiscal lo hará a partir de 1.800.000 pesos, de nuevo, casi tres veces más. Estos 1.800 dólares de salario bruto mensual para solteros en Argentina es un mínimo no imponible mayor que en los Estados Unidos y mayor que en Europa, donde el mínimo no imponible es de 1.200 dólares. Al de Uruguay, de 1.000 dólares. Al de Chile, de 900 dólares. Y si usáramos una medida más robusta del piso partido del cual se paga ganancias, que es medirlo en número de veces el PBI per cápita de cada país, en vez de simplemente en dólares, nos quedaría que en Argentina pasaría a ser de 1,5 veces, desde el disparate de 4,1 veces del impuesto cedular de la ley 27.725. En Estados Unidos es de 0,023 veces, en Uruguay 0,5 veces, en Brasil 0,6 veces, en América Latina en promedio 1,3 veces. Repito, Argentina es solo superada por Colombia 1,8 veces, Ecuador 2,0 veces, etc. A ver, es importante lo que está diciendo, está contando, a ver, podríamos haber recuperado el impuesto a las ganancias para mucha más gente, está como a ver, justificando ante la sociedad la vuelta del impuesto a las ganancias, necesaria ese ingreso para el gobierno, Martín, pero a la vez, la gente que lo va a tener que pagar, no lo va a pagar muy contento. Yo entiendo que, bueno, lo estamos escuchando fragmentariamente, pero entiendo que lo que está haciendo, y los números son muy flexibles y permiten muchas argumentaciones, está dolarizando el valor de los salarios actuales respecto de lo que estaba, de lo que era el salario en dólar antes de que asumiera mi ley, y entonces está diciendo que en realidad no está subiendo el impuesto, sino que está bajando, digamos, que lo está pagando salarios más altos que lo que lo pagaban antes. Eso a la gente en el día a día me parece que... No le cambia. No le cambia. No le cambia. De todos modos, hay que decir que este proyecto que se está votando es mucho más razonable que lo que se había votado el año pasado, lo que había votado más en la campaña y que había avalado mi ley y también con su voto, porque es un proyecto que es muy parecido a lo que se paga en cualquier lugar del mundo con una progresividad según cuánto uno va ganando. Claro, digamos, lo que está ahora sobre la mesa es que la gente la está pasando muy mal, en general no llega, por lo tanto, que algo no le entre, que sería lo que va a descontarse por impuesto a las ganancias. En esta coyuntura es más que... O sea, se sufre más. Y sí, sin duda que todo lo que vos añadas a la cuenta que la gente tiene que pagar a fin de mes es un dolor porque la cosa viene muy delicada. Pero lo que no tenía ninguna justificación es lo que se hizo el año pasado, que en un país en crisis se elimina uno de los impuestos más progresivos y más habituales de cualquier economía. Esto ordena un poco, reordena un poco las cosas, por supuesto, generándole un nuevo daño al bolsillo de una parte de la clase media. Me gustaría que escucháramos juntos y que la gente compartiera el pedacito este en que habla Miley y habló con Cava Cacá en el canal. Vamos a escuchar. Dale. La Argentina está mucho mejor. Es decir, hay algunos indicadores. Entonces, por ejemplo, salió en un relevamiento que hizo Federico Aurelio, que son verdaderamente... Digo, si bien hoy una gran parte de la población reconoce que está mal, la cantidad de personas que se reconocen que están mal es cada vez menor. Yo pensaba que qué efecto puede provocar una frase como esta en la gente, que las personas que se reconocen que están mal son menos. Martín. Sí, es un estamos mal pero vamos bien lo que quiere instalar el presidente. Pero fíjate que cuando hace esa afirmación, la sostiene, en un dato él dice de Federico Aurelio. Federico Aurelio lo que hace son encuestas de opinión pública, no está haciendo análisis de datos de la economía y él en realidad lo sostiene diciendo que hay mucha más gente que dice que siente que está mejor. Sí. O sea, hay una diferencia muy grande entre eso y decir que los salarios le están ganando a la inflación, que es algo que pareciera incomprobable o por lo menos que cuesta encontrar gente que pueda decir que su salario, o sectores que puedan decir que su salario está mejorando respecto a la inflación. A ver, cuesta... No encontramos directamente gente que no diga eso. Si alguien que lo avise y lo contamos con mucha alegría, contaremos con alegría de que algún tipo de actividad le pueda ganar a la inflación. No la pudimos encontrar, por lo tanto, entiendo que salvo que todos los periodistas estén perdiendo algo, no aparece. Por eso yo me preguntaba si a veces el relato, lo necesario que siente que tiene mi ley que decir, no puede jugar en contra también, ¿no? Cuando estás haciendo un ajuste tan fuerte y la gente la está pasando mal, más allá de que tenga esperanza en cómo se resuelvan los problemas, si le decís... Bueno, pero le está ganando la inflación y no sucede, si le decís... Las personas que reconocen que están mal son las menos. No sé si no puede provocar un efecto contrario, boomerang, lo contrario de lo que él quiere lograr. Sí, yo creo que él lo tiene estudiado, digamos, que el repetir mucho un dato puede hacer que a un sector de la población, sobre todo al que lo ve positivamente, eso se le cristalice o sienta que hay una esperanza hacia adelante. Y me parece que él está jugando en ese terreno, no en el de probar la veracidad de los datos que usa. No tiene tanto apego a eso, sino a instalar un discurso. Sí, claro, yo hablaba de ese discurso. De decirle a la gente, no, pero está mucho mejor. Yo creo que hoy, cuando él se justamente revela, me parece muy poco la trama de eso, cuando dice que Aurelio o quien sea en una encuesta está diciendo que hay más esperanza, él está jugando en ese territorio, en el territorio de las emociones y no en el territorio frío de los números concretos de la economía. Y creo que mientras haya una porción mayoritaria que apoya al gobierno, eso puede resultarle favorable. Por supuesto, lo que vos decís, la opinión pública es muy volátil y un día se te puede dar vuelta y la gente te vaya a buscar diciendo, che, decías que los salarios estaban subiendo y mirá los datos. Pero por ahora él va jugando en ese territorio y creo que ha mostrado la flexibilidad para cambiar también en el momento en el que sienta que los vientos van para otro lado. Lo que hizo con el tema de la protesta universitaria, cómo después fue rescatando de ese universo de casta en el que había puesto primero a todos los que marchaban, rescatando a los estudiantes y diciendo que hay una causa noble. Va ajustándose el relato de alguna forma. Sí, sí, sí. Entiendo eso que decís. Va a haber que ajustarlo el relato porque puede resultar también como una provocación en algún momento. Un relato que no tenga que ver con lo que la gente está atravesando. A eso me estoy refiriendo. Exacto. Yo creo que hay una conciencia en el gobierno de hasta dónde se puede ir y creo que en este caso sienten que eso se puede decir y genera esperanza. Es posible que en algún momento pueda ser demasiado contrastante el dato y haya que cambiarlo. Pero yo creo que en este momento él está jugando sobre ese territorio. Seguir generando esperanza en la gente que tiene que atravesar este momento. Hacia ahí está apuntando. Está ya por hablar Germán Martínez. Tengo que hacer una pausa, Martín. No sé si te podés quedar o no. Yo estoy muy feliz. Dale, dale, te espero. Siempre hablando con vos. Comparto con ustedes que Club La Nación...